Música Música Y vale esta carta a Esther Música Música Y se viva agradecido El tiempo que me ha querido También da su peor Música 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 Si su amor me abandonó, ¿por qué no lo entiendo yo? Si su brazo no me espera, no voy a llorar más lleno. Por fortuna se perdió. Porque cuando se echaría, eso es lo que voy a hacer. Y ha lastimado su amor, y a mí me quedó el culo. Ahora buscaré el consuelo de tu brazo de otro amor. Y no voy a llorar más lleno. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. ¡Fue una suerte, gran amor! Para mí fue lo que fuiste, hoy sé que no me quichiste Pero el proyecto no hay rencor Quiero que seas muy feliz Te deseo de corazón Guardaré yo la experiencia y hasta nunca habrá amor ¡Fue una suerte, gran amor! ¡Fue una suerte, gran amor! ¡Fue una suerte, gran amor! ¡Gracias!